Yo sé que tengo que llegar, si se va el vuelo, a las 5.20, tengo que llegar a las 4.20. Yo estoy llegando por 9.00, es una política muy clara. Yo te estoy explicando una situación, aquí está el avión, ni siquiera voy a dejar tú, siempre cuando sucede esto, porque desgraciadamente estoy en la opción de la que iba a ser, pero sé que lo tengo que representar. Es el trabajo, no es influencia, no es la violencia. No es un problema que tiene que ser. Si cree que alguien ha alterado su vida, entonces se le acercan, que me dice que lo puedo decir. ¿Por qué no voy a decir lo contrario? Contrarte al individual o a un representante de la línea aérea, para la policía. Por eso se la mandé, porque me dijo, ¿qué pasa con eso? por eso, ellos tienen más criterio hay que no, eso no me lo quieren ¿Ustedes trabajan en la aerolínea? fueron testigos de lo que viene una autoridad que representa a la República con nueve minutos de detrás y que no va a depositar le fue negado el acceso a la seguridad ¿puedo contar con su testimonio? son políticas de la línea aérea son políticas de la línea aérea no es porque me quiero asistir conmigo en mi casa es porque vengo de una sesión donde estamos buscando solicitar un crédito para mejorar precisamente la educación precisamente y porque me agarró la prensa como autoridad que soy, obviamente hay momentos en los que uno no tiene control sobre lo que sucede porque la gente que está a tu alrededor quiere que nos atiendas entonces precisamente estoy dejando mi maleta grande y estoy viniendo así, porque en todas las aerolíneas hay un criterio y una flexibilidad la gente piensa oye, es una representante de nosotros ante el Senado, la ayudamos porque está apoyándonos para gestionar los recursos precisamente para beneficiarse a todos nosotros entonces esta es la razón de criterio me cuesta trabajo atenderla a lo mejor la señorita es de algún partido distinto al mío y encontró la oportunidad de fastidiarme ¿por qué? mira, tu actitud mía es muy grosera es muy grosera es muy grosera no, yo no te estoy claro 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 y tengo testigos muy amiga mía que ya no he cenado bueno, concluyo no he cenado ¿verdad? ¿por qué? y ya no he cenado no he cenado no he cenado no he cenado ¿alguien se la hizo y yo te vengo para la ¿por qué? A las otras familias, mucho más importantes que estas, tienen un criterio. Si viene un gobernador, un senador o un presidente municipal, soy tu representante en la tribuna más alta del país. Soy la persona que consigue los recursos para que estemos bien acá. Por nueve minutos, yo puedo creer que se perdió mi boleto también a mí. No, es por política, es por servicio. Es por servicio. ¿Perdón? Quiero saber que ya se perdió mi boleto. Tiene que llegar a las 5.35, son las 5.40 cuadras. Sí, yo trabajo para ti. Tiene que llegar antes, no está el avión, pero ya me mandamos cierres, me mandamos lisas. ¿Y qué hago? Están, mire, están platicando lo mismo con mi supervisora. Su vuelo ya cerró, ya no le puedo dar un pase de abordar para su vuelo. ¿Tiene que comprar otro boleto para mañana? No, mañana no puedo volar. Hoy no le podemos dar un pase de abordar. ¿Voy a dar a buscar el constante en el suelo para cuándo? No le van a cambiar ningún vuelo. Cuando en este caso llega tarde, es una despérdida total. Mira, en cualquier compañía, ¿qué tal se lo cambian? ¿En Viva Ramos? Viva Ramos es la más estrella, ¿no? Nunca la pedí un ser humano en mis 50 años de vida. La estrella para recomendarlo a todos los profesores. Se la pedí, empuja, ven y vienes por algo que tiene que estar dos horas atrás. ¿Puedo demandar? Sí, no hay alguien con quien se pueda hablar de mayor criterio. No, es la supervisora. Que entienda lo que significa. Que chinga a su madre, viva a Erabus. Que entienda que hay... Sí, que chinga a su madre, viva a Erabus. No hay alguien con el que se pueda hablar que la señorita tiene una asesorzón y una misoginia y una grosería terrible. Las oficinas se deben... ¿Poniéndose al tú por tu autoridad? ¿Poniéndose al tú por tu amigo? Ahí tiene que estar en esta altura. Ay, qué... Esa es... Esa es... Por eso México no organiza. Por eso la alza de ser mundista, la gente. Porque le están obstruyendo el paso a una autoridad que está yendo a conseguir recursos precisamente para nosotros los quitanaroeses. Por nueve minutos de retraso. Y además, a propósito, no traigo maleta. En cualquiera aerolínea que hacen pasar. Pero la señorita está peleada con la vida. Porque ya vendió el boleto, ¿verdad, señorita? De VIP. ¿Sí lo vendió? No. Sí. Lo vendió ahí para... Sí. Me ganó su lana. Oye, ¿qué crees? Ya vendió el boleto, ¿eh? Pero nos vamos a ir hasta las más altas instancias. Pero bien boleto, ¿por qué no me aceptan aquí? Nada, por... La grosería no se perdona. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿De qué? La falta de criterio, la maldad no se perdona. Ya nos faltan durmiendo trabajo. Ya nos faltan durmiendo trabajo. Ya nos faltan durmiendo trabajo. Así que aquí es que aquí es que no es almayo. Este... Es mi caso. Es mi caso. A veces. Así que aquí es que aquí es almayo. Y aquí es almayo. Mañana va a salir en YouTube este video. Es mi caso. ¿Qué? No te entiendo nada. Grossera. Grossera. ¿Dónde estudiaste, preciosa? Grossera. No parece. Acabo de venir de Loreta y la gente es bien amada. Es increíble que sea tan groseado.